El avanzado deterioro de las principales calles del barrio El Conde de La Virgen en La Victoria, Santo Domingo Norte, mantienen al borde de la desesperación a sus residentes que nuevamente reclaman su reacondicionamiento. A través de nuestra plataforma de WhatsApp, mediante una denuncia, llegan imágenes del deterioro que presenta la calle del referido sector. Los residentes atribuyen o también subrayan que el alcalde solo visita la zona en tiempo de campaña política, pero luego se olvida de llevar solución a esta problemática que afecta a los comunitarios.